Bueno, Martín se acercó también con una linda propuesta para festejar un poco y no dejar pasar este año que cumple 45 años de servicio con su profesión y lo queríamos compartir también con todos los socios y con la comunidad en general a modo de agradecimiento también porque siempre ha tenido buena recepción en Bragado con todos sus servicios y él quería promocionar algo y dar algún beneficio empezar en estos 45 años que bueno, algunas cosas las va a anunciar hoy y otras cosas también que se van a hacer durante el año en el festejo en el marco de los 45 años de su profesión Bueno, Martín, felicidades y felicitaciones por toda la trayectoria Muchas gracias, muchas gracias por estar gracias a Guillermo y a la institución por acompañarme en este momento Bueno, la idea es eso compartir con el público que nos ha acompañado durante tantos años y darle un beneficio de hacer un 20% en el próximo mes, que es mayo se va a estar haciendo un descuento de un 20% en lo que es corte porque nosotros hacemos, más allá de que se llama la vieja barbería también hacemos parte femenina en la parte técnica lo que es color todo ese tipo de trabajos técnicos y bueno, el descuento va a estar implementado en lo que es corte de cabello tanto de mujer como de varón y en ese caso agradecer y de paso aprovechamos el momento para anunciar que en este marco, en el mes próximo vamos a estar inaugurando lo que es escuela de peluquería Sí, vamos a ver si puedo empezar a trabajar desde otro lado en la empresa, en el negocio y empezar a comenzar a dar clases aprovechar este tiempo para trabajar desde otro lado ¿Acá mismo va a tener lugar eso? Sí, estoy preparando un ambiente en el primer piso aquí arriba así que va a estar acondicionado para eso implementé un sistema de estudio donde va a estar seleccionado lo que es barbería por separado para lo que es colorimetría lo que es damas así que bueno estamos invitando a paso a la gente que quiera comenzar un estudio de esta índole y bueno, estamos abiertos a la inscripción a partir de mayo o sea, la semana próxima ya vamos a estar inaugurando y abriendo y ya tenemos varios anotados así que si quieren aprovechar que va a ser cupo limitado así que que aprovechen Bueno estamos en este nuevo local digamos, hace ya un tiempo que lo tenés pero quiero decir a lo largo de tu trayectoria te has podido ir renovando mejorando y bueno estas instalaciones aquí en la calle Pellegrini han sido el fruto de todo eso todo ese trabajo Sí, ha sido una larga trayectoria en realidad son 45 años no es poco este es el cuarto local me preguntaban hace un ratito cuántos lugares había estado es el cuarto y creo que ya espero que sea el último así que bueno, aprovechar para agradecer a todo el público que nos ha acompañado durante tantos años hay muchos chicos y chicas que se dedican a la peluquería porque estuvieron trabajando conmigo que me convenzaron así que feliz con eso también por supuesto y hay como una renovación obviamente en los looks que se utilizan y también en el público hoy los pibes jóvenes están muy lookeados también Sí, lo que es para la parte masculina se usaba mucho lo que es barbería ahora así que claro hay chicos que bueno, la economía ahora un poco está complicada pero había clientes que nos visitaban cada semana cada semana o 15 días es más en este momento estamos atendiendo un chico que viene toda la semana así que gracias a él también y a todos los que nos apoyan por supuesto pero que no era habitual antes digamos ir al peluquero una vez por semana no, antes no era habitual no, no pero se está lo que es la parte masculina sí se está viendo mucho eso porque hay que mantener lo que es corte lo que es barba la barba está buena pero hay que mantenerla prolija y bueno obvio hay distintos tipos de productos nosotros tenemos todo así que es un lugar para aprovechar bueno y vemos que tenés libros también sí tenemos una parte que es biblioteca los tenemos para ceder para prestar incentivar un poco la lectura que es tan bueno hoy que se está dejando un poco de lado pero creo que de poco se va a ir retomando eso tenemos una biblioteca ahí que lo tenemos para ceder y dar a préstamo está bien por ahí en la espera también se da para leer algo ¿no? sí, claro sí en la espera mucha gente lo usa pero también si alguien se lo quiere llevar nosotros lo prestamos sin cargo por supuesto es préstamo ¿cuántas personas trabajan con vos acá? y hoy tengo el placer de decir que somos ocho que estamos trabajando hoy está un poquito diezmado hay uno de los chicos que está enfermo pero nos vamos turnando estamos todo el día abiertos de nueve de la mañana a nueve de la noche hay una chica que Julieta que nos acompaña en la parte de colorimetría que hace la parte femenina y tengo dos recepcionistas también así que la verdad que está bastante completo el equipo muy contento con el equipo que tengo por supuesto y agradecer a ellos y agradecer a ellos y agradecer a ellos